El Sabor de la Venganza Cruz de Amor Un Ángel en el Fango Y La Casa del Farol Rojo Esta última al lado de Doña Sara García Al mismo tiempo mantiene una intensa actividad teatral Integrando con éxito el elenco de obras como La Factura Y Psicomanía Pero el éxito alcanzado como actor No son suficientes para satisfacer las inquietudes de un talento versátil como el suyo Y su antiguo interés infantil por la escultura Renace en él para llevarlo a emprender de manera autodidacta Trabajos de notable calidad estética En 1970 participa en la puesta en escena de El Pulpo Y regresa a Nueva York para actuar en la obra Popa Astronauta En lo que a cine se refiere Forma el grupo Taller Cinematográfico Para realizar en cooperativa la película Chico Ramos En 1971 filma La Martina Duelo al atardecer Y entre monjas anda el diablo Compartiendo créditos con la novia de México La hermosa Angélica María Durante 1972 se añaden a su trayectoria cinematográfica Películas como Los doce malditos El señor de Osanto La tigresa Los leones del ring Los leones del ring contra la cosa nostra Y una rosa sobre el ring Donde su dominio de la técnica luchística Le permite realizar él mismo y sin dobles Las escenas de acción En lo que respecta al teatro Ese año actúa en Historia de un par de piernas Y se renta departamento con Vista al río Durante 1973 Triunfa al lado de Silvia Pinal En la comedia musical Maine Así como en Nerón Al lado de Norma Herrera En cine Filma la corona de un campeón Y el western Las víboras cambian de piel Al lado de Pedro Armendariz Jr. En 1974 En 1974 actúa al lado de Jacqueline Andere y Joaquín Cordero En la telenovela Ha llegado una intrusa En cine hace Peor que las fieras Historia de amor y aventuras Historia de amor y aventuras Y en teatro Parada obligatoria Y cosas de papá y mamá Durante 1975 Filma El hombre del puente Y participa en teatro En El caso de la mujer asesinada En 1976 Marca su primera participación Relevante en televisión Al lado de la primera actriz española Amparo Rivelles En la telenovela Lo imperdonable En teatro Participa en Ecus Donde hasta la fecha Se le recuerda por su papel Como el inolvidable caballo Nugget Y en vidas privadas Junto a la señora Silvia Pinal En cine El niño y la estrella Y traigo la sangre caliente En 1977 Filma El ángel del silencio Y tres mujeres en la hoguera Estelariza el teatro Lili Al lado de Rocío Banquels Y Enrique Guzmán Rogelio Hay tantas cosas Que platicar de ti Que tendría que pasar días Para contarlas De verdad Eres un ejemplo De profesionalismo De buen actor De amigo De verdad Rogelio Me siento muy orgulloso De ser tu amigo De verdad Eres Para todos Nosotros Un espectacular Compañero Gracias A ti A tu familia A todos tus fans Yo soy el primero Me he ganado ese lugar Soy tu amigo Te quiero Mucho Que bueno Que me estás viendo Y me estás oyendo Gracias Rogelio Mucho éxito 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 ¡Gracias!